Andale, pues mi mito, por ahí nos están pidiendo algunos temas, pa' que lo bailen A toda la gente que le gusta la música del Guapango Súbale, súbale A la raza del peñazco Eso Y lo bueno Hay un saludo a muchos Chirigüillas A ver, continuemos con la raza de las terceras, ¿no? A los banderos de Los López Eso Y la música del grupo legítimo Para la raza de corjolada Los soldados de Los López Número dos Ahí fue la familia Ferras Y la familia Costa Eso 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 Andale comparito Ahí estuvo complaciéndole poquito a poco con los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video